Como soy gente, hoy nos vemos con un nuevo video para el canal y en este caso estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno chicos, hoy os voy a explicar que va a pasar con el cubo, ya que hora va a ser, vale, porque ya se ha filtrado, vale Va a ser a las 10 horas españolas, vale chicos, recordad, hora española va a ser hoy miércoles 19 de septiembre Y bueno chicos, es que estoy muy nervioso si va a... bueno, si pasa algo lo subirá al canal, vale, lo subiré, lo grabaré, lo subiré Así que bueno, pues estados atentos, esto más que nada es un video para informaros de que a que hora va a ser Ya en otros países, pues no sé, la hora, pero bueno, ya sabéis, es a las 10 horas española y va... no sé, han dicho que se va a vaporizar el agua de Balsabotín Y que va a aparecer un portal y después ya sale el volcán, que más o menos, casi 100% está confirmado lo del volcán Porque todo el mundo lo dice, así que bueno chicos, espero que os haya gustado este video, que le dejéis un pedazo de like, que os suscribáis Y nos vemos en un nuevo video o directo, adiós chavales